Sube el volumen hasta esas manos, marca la diferencia si sos cristiano Pregúntale a mi rey quién reina cada día, él pone la ley No te hablo de la ley de policía, la ley de la que yo hablo La condición vecina día a día, la espinilla Desde el centro de mi madre, ella me escogía Un llamado que tenía que responder, entonces no Tienes que empezar a ver quién es el que tiene el poder Para vencer, para dar la gloria de mi gloria, de mi gloria Por otro llamado, levántate, el sol es a cenarte No sos débil, con el con más fuerte que esta es la realidad Con esto tengo una sola identidad Él me enseñó a nunca en mi vida, a creer la verdad Mucho menos a dejarte de agarrar, ponerte a pensar Si no es por él, por quién es, te vuelve a pasar Todo sumando en mi cuello, estoy, pero soy diferente a ellos Llego plasmando su sello, nada de calienta, nada de máscala La palabra que te traigo es para que te guíes La vida de tus ojos, te quites el peor y dejes al enemigo el desalojo Ojos de brillos, te van a querer dañar en el mínimo segundo Pero más gracias ya está contigo, que importar el mundo Creemos en Dios y vamos a alabarlo Llegarse su palabra y vamos a llevarla No ponerse al error, es aprobarlo y no defender la verdad Es negarla, creemos en Dios Llegarse su palabra No ponerse al error, es aprobarlo y no defender la verdad Nuestro tema se te cuida de allá afuera Aunque el ejército se levante contra tu ya ¿Qué o va? Si va a estar a bandera, nadie es igual para Dios Yo levanto mi voz porque él es el único Que la gloria se merece Dios es tu química, uso la música Esto es artística, nada de rítmica Uso la técnica de mi camión a toda la república Sucede la técnica del Señor que es tu Cristo Yo no me callo, yo te lo insisto Te hablo de aquel Te abrió los malos, el que piso yo ver Comida en el desierto del que con su poder Visitaba a los muertos Bueno, no dime qué es mal alguno Si un legisero vuelve contra mi padre Él es el rey celestial Que en su mundo es el único Que mis velas va a batallar Es porque soy a diario Y el río se entrega su presencia Prefiero, puede el estar Sé que cuando te esquivo a la escuela Me van a mencionar, puedo ver De muros caerán Que el demonio suina Que cuando el baque Muchos lo verán Puedo ver que te predican el pantero Este es tu voluntario Yo te veo, no sé de mi mortal ¿Quién? ¿Quién es el Señor? Y vamos a alabarlo Podemos en tu palabra y vamos a llevarla No, no sé al error, es aprobado Y no defender la verdad Que el demonio suención Y vamos a alabarlo Podemos en tu palabra y vamos a llevarla No, no sé al error, es aprobado Y no defender la verdad Yo no sé qué vencerlo De mi madre es la escuela Que es tu amor Siempre por debajo Levanten por debajo No pierdas tu diezgo Te quedas y la ley Que va cerrán Te dice el paso Tiempo G Real MC ProYetve El aplauso para Cristo A ver G Toma Si Yeah Observo el mundo, como están muertos en la ruina, solo Cristo tiene la solución, los récords. Cuanta sangre derramada, cuantas tierras alocadas, cuantas vidas enterradas, cuantas salas son robadas, cuantas guerras desatadas, cuantas armas arrebatadas. Por lo mucho la misión, los incidentes llevan a la guerra, a su misión, bombas, misiles y armamentos, ni atacan sin pensar en sufrimiento, destruyendo tantos lugares, diseñan planos de guerra y construyen bombas nucleares. Está pareciendo una ciudad entera, desvaneciendo huellas sin pensar en el dolor, construyen minas y maquinar un futuro mejor, con un pedazo de tierra periado. Mísiles y disparos, que retomaron, las tierras se asolaron, despidas a los muertos y llenando corazones de impotencia. Cuanta violencia, bombas tiradas desde el cielo, que caen y destruyen las familias con anhelo a dejar de sufrir. El siguiente es tratar de invertir en guerras, cuantas trato se nos cierra. Entre la luz y la sombra, entre el odio y el amor, sufriendo día a día, aguantando tanto dolor. Entre la sangre, envolviendo al mundo, esto puede cambiar las cosas en un segundo. Miro al mundo y solo veo como sufre, como se pudre, como se jude, cuantas guerras sin hombre, cuantas sufrimiento apasionado por la mano del hombre. Un error del ser humano, odiándose en decir, matándose entre manos, un orden donde armas hacen mucho trabajo, creando leyes, tirando un país abajo. Solamente fluye el egoísmo, cuando tiran hasta cuantos piensan, en ellos mismos, en un lugar donde tenéis, ni matear o morir. Solo creo, si Cristo lo puede regresar. Guerras que duran, días, semanas, meses y años, hacen tanto daño. Fluye el sufrimiento, influye el engaño, guerras que duran por los siglos de los siglos. El que piensa que ganar es sin llevar, como la batalla por tu alma, que no quiere cuidar. Presidentes solo piensan en la poder y hacen el poder. Esto que les llega, que no les deja ver, que un país está viviendo el invierno en la tierra. Un lugar en donde si no haces tu trabajo, solo te entierras. La podresumbre del hombre que cubra todo el mundo. ¿Cuántos pasos en el infierno? ¿Cuántos pasos en el infierno? Entre la luz y la sombra, entre el odio y el amor. Sufriendo día a día, aguantando tanto dolor. Entre la sangre, envolviendo al mundo. Cristo puede cambiar las cosas en un segundo. Entre guerras terrenales y la guerra por tu alma. Guerras que no frenan y que no se desgapan. Entre la sangre, envolviendo al mundo. Cristo puede cambiar las cosas en un segundo. Quace aplauso para meetingo. Kelagar, batline deseo! ¡Viva el hermano Mati! ¡Viva el hermano Mati! ¡Viva el hermano Mati! ¡Viva el hermano Mati! Y es así, yeah. Hubo una vez, uno que nació en Perú, un salero. Lo nombraron como Jesús de Nazalía y que crecía normal cada día, de grande a mi tía, serenecidas. Tenía doce discípulos que los serían y una multitud que le creía un rey de milagros. Salaba a los enfermos, suicidaba a muertos, salaba a los inválidos. Andaba de zona en zona, combatiendo la maldad, criticando el evangelio y transmitiendo la verdad. Nunca perdió la humildad, varios lo venían matar, llorando lágrimas de sangre. Le pidió a su papá, y no guardara, pero que se hiciera su voluntad. Y así fue, como lo fueron a buscar, encerrándolo, solo por hablar la verdad. Y van a salir a lo que entraría a la tierra, el reino de los cielos. Con un sospefina, criticando el evangelio y catástrofe. Y habló de aquel que salaba los lembrosos, de aquel que es el rey todopoderoso. De aquel que vio en el Calvario, de aquel que vino a la tierra para borrar tus pecados. Y habló de aquel que salaba los lembrosos, de aquel que es el rey todopoderoso. Poderoso de aquel que desió en el Calvario De aquel que vino a la tierra para borrar tus pecados Sí, para borrar tus pecados Es así, sí, sí, latigazo, golpe, todo presencio Cada cuntada, el cirocidio, arrastrado su cruz Hasta que ella estima con una corona de espinas Pero claro que no, nada fue en mano Fue crucificado con un clavo en cada mano Del profeta, él sabía que tenía que cumplir su meta Recomendando su alma a Dios Todo lo hizo para que me sabies vos Y así fue como murió Pero al que acertía resucitó Vos podías como él, también vencer Él está reinado, pero va a correr Por el pueblo que la gloria le ha tardado Para todo esto, hay que estar preparado Por eso Dijablo de aquel que descaraba los luchosos De aquel que descarre todo poderoso De aquel que venció en el calvario De aquel que vino a la tierra para borrar tus pecados De aquel que venció en el calvario De Jesucristo de Nazaret El aplauso para Cristo Quiero decirte que el problema que pases o que estés pasando O que pasaste Dios es el único que te puede ayudar Jesucristo es el único que te puede ayudar ¿Quién conoce la historia de David y Goliath? Es muy conocida La conocen Dice que Goliath era un gigante de 3 metros Más o menos decía Y David iba a pelear contra Goliath Que era un pastor Era chico, él era Era un joven Y quiero decirte que vos Vos capaz que estés peleando contra Goliath Y son más chicos que Goliath No podés vos contra Goliath Pero quiero decirte que Que David tenía un Dios más grande que Goliath Y vos también tenés un Dios más grande que Goliath Y lo tenés que aprovechar Un aplauso para Cristo Fuerte aplauso para Cristo Vamos a hacer un tema Que los amigos y compañeros El 7 Rapper Fuerte aplauso para Cristo Nosotros queremos ser como Cristo Como Jesús De llevar el Evangelio a toda persona A toda criatura A toda persona que tenga necesidad De cambiar su vida Les presentamos a Cristo A eso queremos lograr Ser igual que Jesús Quizás no lo logremos Pero por lo menos Tratamos de esforzarnos De llevar su palabra De cumplirlo en el mensaje Y el legado que nos dejó Jesucristo Entonces queremos ser como él Y esta canción es para él Fuerte aplauso para Jesús 10 17 Rapper Junto a Marte en 100 En la casa ¿Cómo dice? Yo quiero ser Como aquel que mira al cielo En búscate Palabras sabias Tú ayudas Un poco de fe Un poco de fe Yo quiero ser Yo quiero ser Como aquel que mira al cielo En busca de él Palabras sabias Tu ayuda Y un poco de fe Un poco de fe Y yo quiero ser Y yo quiero ser Y yo quiero ser Y yo quiero ser Un poco de fe Y yo quiero ser 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 En lo que siento Me gustaría volver a estar Donde los sueños pesan más Donde la vida va en más Volver a la infancia Donde reina No cumple el destino a la vacancia Donde tu padre te da importancia Donde necesito diez años En un ambiente sano En el barrio de la paz No cumple el destino a la vacancia Y yo quiero ser Y yo quiero ser Unida hacia amistad Donde toda esta realidad Donde para predicar La palabra es su verdad Unida hacia amistad Donde toda esta realidad Donde para predicar La palabra es su verdad Yo quiero ser Un papel que me da el cielo En busca de él Palabras sabias Tu ayuda Y un poco de fe Un poco de fe Unida hacia amistad Cristo es la realidad, Cristo es para preditar la palabra y su verdad Unir a la santidad, Cristo es la realidad Cristo es para preditar la palabra y su verdad Al fin y al cabo, todos queremos ser como vos, Jesucristo El Señor de Dios, el Rey del Rey, el Señor, el Señor Es que cambia vida y que cambia la vida y va a cambiar la tuya En esta noche en el nombre de Jesucristo, así lo declaro hecho En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, yo quiero ser como vos, Jesucristo Como aquel que miraseo en búsqueda, palabras sabias, su ayuda y un poco de fe Un poco de fe, yo quiero ser como aquel que miraseo En búsqueda, palabras sabias, su ayuda y un poco de fe Un poco de fe, yo quiero ser como aquel que cambia la vida y que está muerto Solamente saben cómo llega esa vida a través de aceptarlo Jesús, yo te acepto en esta noche El que no conoce a Cristo, el que vino por primera vez El que estuvo lejos, apartado de odio, Jesucristo, yo esta noche te acepto Quiero ser como vos, Jesucristo El que pasaron dos mil, dos mil quince años Y la historia de Cristo se sigue hablando a través de nosotros Por medio del rap, por medio de la tele, por todos lados La historia de Cristo perduró dos mil quince años Y saben qué, estaba escrito antes de que nosotros naciéramos Y si vos estás acá hoy, es porque Cristo te tiene en sus planes Dios es real, y no hay nada más real Ni la calle, ni la droga, ni los delincuentes, ni nada Eso es un cuento, es una fantasía que yo viví en la calle Eso es un cuento, eso es un cuento Dios es lo más real que hay en la calle y afuera Y acá está presente, Dios es real Un fuerte aplauso para Cristo Presento a Claudio Magno Un fuerte aplauso, Claudio Magno ¡Gracias! ¡Gloria a Dios! Qué lindo es estar acá, compartiendo lo que hacemos, ¿no? Lo hacemos de corazón Pero también lo hacemos con un propósito, ¿no? Hablamos un poco del cien al siete, ¿no? Compartimos una fe cristiana Y estamos acá porque un día estábamos en droga En la calle, y esto capaz que lo escuchamos decir con muchas personas, ¿no? Dios me sacó de la calle, Dios me sacó de la droga Pero eso es una realidad Dios nos sacó de la calle, de la droga, de la violencia Llego en el fuerte apache Y sabemos que las cosas son difíciles en la calle Onde está la droga, la delincuencia Donde muchas veces la muerte no toma la puerta del corazón Pero a pesar de todo eso Yo soy un sueño Soy un sueño maltrata Soy un sueño que reina la policía Soy un sueño que no hay más robos en esta sociedad Y también que no existe la pobreza En el mundo no hay más libertad Soy un sueño que no existe el racismo Soy un sueño que no tiene el egoísmo Soy un sueño que reina la armonía Que te levantas cada día con un lema Sí, porque no existen los problemas Un niño inocente con un sueño que brilla Un mundo macabro que vive una pesadilla Un niño sueña paz y un mundo vive tierra Un niño sueña vida y la muerte vuelve la tierra Un niño sueña amor y un mundo vive recorre Un niño sueña feo y un mundo vive sin valores Muchos dirán que estos son los sueños pasajeros Pero el corazón conmigo tiene sueños restanteros Yo tengo un sueño que ahora quiero comer Yo siempre lo voy a vivir Un sueño de vida es un sueño real Un sueño que es un sueño pero se hará la animada Yo tengo un sueño y lo quiero cumplir Un sueño por el mundo y estoy dispuesto a morir Un sueño de vida es un sueño real Un sueño que es un sueño pero se hará la realidad Los mundo sostienen la realidad Construyen el camino Monterio Luchando por el sueño, poniendo con el sueño Fue lo que el avión sostiene ambición de robar en tu corazón Fue lo que no resiste la presión, pero si te la vencina hay que escuchar verdad Fue lo que en el mundo no hay una cosa de maldad Fue lo que los pertenemos, se levantan de tu cama y vienen comprando Fue lo que los pertenecen, se van a ayudar Fue lo que el corazón es en algo traficante, no es uno como una nota Fue lo que los pertenecen, llevan la verdad de tu boca Voy con mi gorro y no puedo pagar Fue lo que el poder de Cristo se puede lograr Fue lo que el poder de Cristo se puede lograr Fue lo que el poder de Cristo se puede lograr Fue lo que los pertenecen, sueño que los pertenecen, sueño que en miles de civiles no mueren Sueño que no hay guerra, pero todo es monetario Los mundos y tiranos se destruyen, es que es planetario Fue lo que los niños, los ordenados de pequeños que se siguen de empeño Para pre-cumplir sus sueños, sueño la igualdad de una verdadera república en tu país Y les fingimos que no viven a sufrir más Cos ustedes, ¿verdad la gratidad? Construyen caminos que no nos hay Luchando por el pueblo, poniendo el mundo el empeño ¿Y cuál es la meta que el camino te resuelta? ¿Supiendo que Jesús es tu único nuevo? La única formula que existe otra manera ¿Despierta, despierta, comienza a soñar? Es tiempo de cambiar Seguimos luchando ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Dios posee un sueño en Dios Es un sueño que hoy quiero cumplir Es un sueño por el cual estoy dispuesta por vivir Tu sueño de vida es un sueño real Con sueño que es un sueño pero hacia la realidad Es un sueño por el cual estoy dispuesta por vivir Es un sueño por el cual estoy dispuesta por vivir Tu sueño de vida es un sueño real Es un sueño que es un sueño pero hacia la realidad ¿Cómo? ¿Cuándo crees que se puede cumplir este sueño? Si lo quieres, dale un fuerte aplauso a Dios Porque yo creo que la gente puede cambiar No a través de la política, no a través del plan social No a través del hombre No a través de la palabra transformadora que es la palabra de Dios Gracias Jesús Un aplauso a Dios Como 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 Dice así De otro día más Llegar, dar de acone y por otro moretón Tener terror a esa situación Y callarlo, no poder afrontarlo y esquivarlo El resultado no puede aguantarlo Causar daño, imaginación Ignorar a una persona es una forma de continuación Puedes que te desplazas, ayuda y es lógico Víctimas de un gran daño psicológico Y es que el suelo por diversión Hace vivir en calvario Lo mismo de siempre Un maltrato a día No era importancia No es ser tu Dios Está perdida Por miedo de que vuelvan a ser Por miedo de pensar la salida Que te han pegado Nunca has hablado con tus padres Pero no encontraste en diálogo Y pensas en querer explorar La única forma de que te escuchas Pueden hablar, pero te ignoran Es lo que te hace pensar Que a ti no te valoran Cada vez más faltas anotadas Por querer descontar otra patada Y vuelves a lo mismo La misma discriminación El mismo egoísmo Mami, papá, quieren que abueles Y que no buscas problemas Pero miedo hace que demasiado piensas Todo está culpable Solo que no es una ausencia Sin consejo Te quedas sin paciencia Y se acaba la esperanza La consecuencia La fe gaza Estás cansado de tanta violencia Te hemos llenado dos diferencias Ponerle un poco de importancia Ponerte de lado Te la perdido Y te di su impotencia Atrapada Somos parte Si no haces No haces nada Todo puede cambiar Ya no te calles más Él no puede cambiar Pide fuerzas a Dios Que te puede ayudar No desmayes Todo puede cambiar Ya no te calles más Él no puede cambiar Pide fuerzas a Dios Que te puede ayudar No desmayes Quieres estar solo Pensas que te hace bien Si nadie aquí te abra Si te dirigiera Tranquilo Todo irá bien Pensas en bien Vuelve Darte una mano Ni que no sea el malo ¿Crees que? Que ya podemos solucionar todo Pero solo logras Alimentar su odio No hagas el bullying No juego Ponete en su lugar Sentirás su sufrimiento Únete conmigo En este movimiento Te ayudemos a cambiar Estos momentos Sentimientos Amplastados Pienso que el que sufre También es tu hermano Y no mire Estar con vos Si no es la situación En que quede tu mano No le dé cuenta la cara No digas que hacerle Es daño Estás sintiendo esto Y por favor no te lo vuelques No te sientas de bueno No te sientas un compadre No te sientas un hijo orgulloso Porque de tu lado Estás tu madre Si tú solo quieres cambiar Y recuerdas a Dios Que Él te puede ayudar Un aplauso para Cristo ¡Gil! Ahora Este tema A pasar un Y pensar Que si no le hablas a Dios Nada va a suceder Dice que La fe sin obra no es nada Hay que actuar ¡Gil! ¡Como! ¡Gil! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh Mati! ¡Sí! ¡Vos hay un grupo de ganaderos! ¿Qué te pasa? ¡Gil! ¡Sieta! ¡Fa! ¡Gil! ¡Se juntaron los guerreros! ¡Gil! ¡Como! ¡Se le gusta! ¡Aguien! ¡Fa! ¡Fa! ¡Sieta! ¡Gil! ¡Gil! ¡Sí! ¡Somos guerreros del reino! ¡Sí! ¡Si temo de curro al infierno! ¡Damos cada golpe con el eterno! ¡Uno la espada es mucho! ¡La espada es cierto! ¡Fuerreros del reino! ¡Sí! ¡Lutando la pelea sin miedo! ¡Y con fuerza de león me panto! ¡En elérmico trata! ¡Mantar camino nos apasから! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡Vamos! 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 2 3 2 1 1 1 1 2 1 3 5 En el lugar donde Dios me puso 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 En fin yo son filos. ¡Galidad, confuso! Las dudas de la bruma. ¡Porque tú me ayudas bien! Hazme blanco, mi ácido. Hazme esta con la copa que no quede fuerte el miedo. Te doy el fecho a cada beso que me exija. Sobró que fue un problema sin vergonzistas en mi casa. No vengo todos del día a mi hija. Quiero que te me dinero y te la fija. Quiero sereno así gastareno. Porque este es un grado. Soy sólo una maquilla. Ven, no me llamo. Vi, te pecho, soy del lato. Yo era por que si te las llaman de real en un sitio perfecto Yo no lo tengo, un poquito yo represento Yo no lo pego y yo no lo resuelto P десятos, dos, 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 tres, un típico Pero no me quedé en el mío que lo vio Yo me refiero, yo me refiero Yo me fui al diablo que quiero No te explica, que la vez es que yo me fui a vivir Yo me acerco, porque callaría la madre me mató Yo no lo recuerdo, pero yo me acerco Per 여bo en un definida razón Me amaneceré con todo el amor Siempre voy siendo con mi mano de exterior Me amaneceré con la razón No se se venga con un hijo de Dios, el camino de tu corazón es el poder Si necesitas con el que hay que atravesar Y ni que antes tengo que enfrentar Y algo estoy seguro que va a lograr mi sueño El poder Mucho que me pongo por chico, me pongo por su tóxico Y me pongo por su tóxico, me pongo por su tóxico Y me pongo por su tóxico, me pongo por su tóxico Y me pongo al lúdico y papel La cón que la pón que ha parecto, se presta el camineré Aunque se gráfica en la venta, en la venta Y no me pongo should Manecer en el lugar donde Dios confuso Manecer en Dios confío chatano confusó 10, 2, 3 ¡Gracias por ver el aplauso! ¡Gracias! ¡Gracias gente! ¡Gracias gente! ¡Suscríbete al Facebook! ¡Con el Kheomangio! ¡Mátio, sí! ¡El 7 Rapper! ¡Que lo bendiga! A la gente que viene, a la gente del barrio ¡Muchas gracias siempre! ¡Apollándolo, loco! ¡Gracias!